así que más que nada un recuerdo de lo que vimos la vez pasada que ya fue antes de este receso por el 18 de septiembre tal como lo habíamos conversado así que todos lo pasaron muy bien y sin nada que lamentar porque igual para ser tan corto tuvieron varios fallecidos así que igual es bueno que les haya ido bien a todos en esta fiesta que se celebraron la vez pasada yo les mostraba de la estructura que tenía la ISO 55.001 no les mostré en su momento la ISO propiamente tal sino que un paper ya estuvo analizando un paper en aquella oportunidad y en caso de que usted igual le voy a subir la ISO pero para darle una herramienta más a ustedes hay hay una página de de la USM que se la voy a copiar control C se la voy a dejar en el chat por si lo requieren aquí ustedes pueden revisar por ejemplo algunas normas y las normas que les comento la ISO por ejemplo ahí están se van acá abajo donde dice normas técnicas aquí están todas las normas que la universidad ha comprado mediante los diferentes convenios que ha hecho con la ISO con la STM entre otras ustedes se van acá y van a poder ingresar les va a pedir su clave tienen que ingresar solamente con el nombre punto apellido y la clave que utilizan en el correo y aquí pueden ingresar por ejemplo como ver ISO cincuenta y cinco mil uno vean y por ejemplo está la ISO cincuenta y cinco mil uno la ISO cincuenta y cinco mil dos esta está más actualizada más que actualizada le hicieron un cambio una actualización en el dos mil ocho porque se dieron cuenta que faltaba algo ahí y cualquier otra otra ISO cualquier otra norma que que requieran lo pueden encontrar en en esta página eh que les dejé aquí está por ejemplo la ISO nueve mil uno en caso de que la necesiten ustedes como alumnos pueden tener acceso a esta para que van a bajar la la del noventa y cuatro bajar la más actualizada del dos mil quince eh insisto hay mucha ISO que que fácilmente descargable ¿ya? eh una infinidad ¿ya? de todas maneras eh yo les voy a subir la ISO en español en el en el aula ¿ya? que que en vez de decir eh bs dice nsh ¿ya? eh pero esta página le le sirve bastante ¿no? se descargan ¿no? la descargan ahí sin ningún problema ¿no? aquí también hay otra otra base de datos que tiene la USM ¿ya? dependiendo de lo que necesitan ¿no? aquí manual de precios por ejemplo muchas veces uno uno quiere algún valor de algún insumo que está haciendo usted un un proyecto ¿ya? de una actividad técnico económica ¿no? y y no te responden muchas veces la la empresa aquí puedes sacarlo fácil fácilmente la información que usted requiera ¿no? porque normalmente se eh los alumnos muchas veces dicen no profesor eso no lo pude obtener porque no no tenía esa información ¿no? entonces tal como les comenté como les comenté están esa página que se las dejé ahí en el chat ¿ya? para que en caso de que la necesitan la guardan ahí en los favoritos porque hay harta hay hartos datos ahí que tienen un whatsapp del curso alguien lo copia y se lo envía allá para que lo tengan que después alguien lo puede olvidar eh igual es es bueno insisto que que lo tengan ¿no? súper importante que puedan poseer el esa esa información eh por otro lado la última vez que nos reunimos ¿no? hicimos una una revisión de todo este requisito que necesita una empresa para poder certificarse bajo un un estándar ISO ¿ya? en este caso la cincuenta y cinco mil uno ¿ya? que indicábamos que era la organización asociándolo a a la parte interesada tanto interna como externa le indicaba este trabajo acá de de asociar ¿no? de asociar cada stakeholder ¿no? con un grado de influencia que iba a tener en su empresa ¿no? y cuáles iban a ser los planes de acción ¿no? o los planes comunicacionales que iban a tener con estos distintos stockholders luego vimos el liderazgo y les dije además que si revisara otras ISO ¿ya? la otra ISO tampoco se se pierden tanto de lo que está en esta ISO cincuenta y cinco mil la estructura y los requisitos son muy parecidos solamente que tienen algún énfasis diferente uno en otro ¿ya? los grandes rasgos se se mantienen la ISO nueve mil uno también va a tener todo lo que está asociado al liderazgo a la mejora continua al al nivel al a la medición del desempeño ¿no? entonces en aquella oportunidad también realizamos el liderazgo la planificación ¿no? lo que el apoyo o el soporte algunos lo llaman soporte otros lo llaman el apoyo en donde se involucra los requisitos los requisitos de información requisitos de documento ¿no? las competencias que tiene que tener el el personal involucrado y ahí ojo que el el la norma te va a decir si tú si es un debe ¿ah? eso es una obligación la otra también no te lo indica con con debe te podría hacer debiera ¿ah? pero donde sale debe ¿ah? eso es que va a ser obligación y por ende uno tiene que enfocar el esfuerzo máximo en cumplir esos debes ¿no? la operación la gestión del cambio el control de la actividad de subcontratada o tercerizada o el outsourcing también que aparece la evaluación del desempeño asociando a una auditoría ¿no? entonces hoy día en la mañana que tuve clases con los alumnos del diurno ¿ah? les decía que en en alguna en en algún trabajo de título uno podría como título como título uno podría llamarlo como proceso de auditoría interna en empresa tanto tanto ¿ya? pero en el desarrollo del objetivo y no perderse porque en el objetivo uno tiene que dar respuesta al qué ¿ya? al cómo este es más más conocido como el mediante ¿ya? y el para qué para qué si usted responde estas tres preguntas ¿ya? y lo redacta en forma de objetivo ahí está cumpliendo una buena redacción de un objetivo y lo que muchos se pierden por ejemplo alguien dice profe yo quiero hacer una auditoría ahí va a estar mi foco ahí va a estar mi foco en la auditoría entonces en el objetivo en el objetivo general lo escriben como realizar auditoría interna ¿ya? mediante y ahí queda mediante que mediante encuesta ¿ya? para mejorar las actividades pero ahí se están perdiendo porque la auditoría en sí es solamente una herramienta entonces la auditoría en sí es el cómo es el mediante lo que ustedes quieren hacer acá es probablemente diagnosticar la empresa diagnosticar un área diagnosticar un proceso ¿ya? eso es lo que quieren desarrollar un diagnóstico ¿ya? o quizá quieren desarrollar una mejora una mejora en los procesos tanto ¿ya? mediante ahí está mediante una auditoría lo otro también no nos da el caso acá pero a lo mejor alguien quiere hacer un plan de mantenimiento pero el plan de mantenimiento y la elaboración de un plan de mantenimiento por ejemplo alguien me dice profe yo quiero hacer un implementar la 5S bueno la 5S va a ser la herramienta va a ser el cómo el RCM va a ser una herramienta va a ser el cómo ustedes quieren hacer algo previo ¿qué quieren desarrollar? quieren desarrollar un estándar en las actividades de mantenimiento o una mejora en las actividades de mantenimiento que tiene su empresa o o desarrollarla a lo mejor no tiene un plan de mantenimiento y solamente están trabajando con lo que le entregó o no tienen ni lo que le entregó el fabricante vaya a saber uno normalmente existe un plan de mantenimiento y eso los alumnos muchas veces como que lo ocultan si no hay planes de mantenimiento oye ¿lubrican el equipo? sí de vez en cuando bueno hay alguna actividad de mantenimiento básica pero existe entonces lo que estás pensando tú hacer es mejorar esta esta gestión de mantenimiento entonces probablemente lo que usted quiere hacer es mejorar la gestión de mantenimiento mediante la aplicación de un plan centrado en la confiabilidad un RCM o un TPM ¿para qué? para para mejorar el estándar de las fichas de mantenimiento para que estén en base a la seguridad medio ambiente calidad y ahí uno empieza a armar este objetivo en general que normalmente es el que más cuesta porque después nos damos cuenta que los objetivos específicos son pequeños objetivos que te ayudan a armar este gran objetivo general pero sobre todo se los comento para los alumnos que no han desarrollado trabajo de título que aquí hay varios entonces yo siempre voy a estar haciendo el los comentarios asociados a aquellos a también a motivar a los que quiten un trabajo de título a que puedan hacer un segundo trabajo de título pero este enfocado obviamente en en una temática ingeniería ¿no? no técnica cien por ciento tiene que tener una parte técnica una parte económica y una parte de gestión ¿no? entonces si ustedes quieren desarrollar un plan de mantenimiento que ojo no es la única temática que existe ¿no? pero si quieren desarrollar un plan de mantenimiento asócienlo a una mejora en la gestión de algo ¿eh? mejorando la gestión de mantenimiento mejorando la gestión de activos vayan un paso más arriba ¿no? no 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 es un trabajo cien por ciento técnico eso tienen que tenerlo claro ¿no? porque ahora ustedes están sacando el título de ingeniero ¿eh? entonces muy bien los que hicieron un trabajo de título o muy bien los que todos los días en su trabajo ¿ya? están elaborando actividad y ejecutando actividades de mantenimiento pero después viene otra parte que ya es su trabajo de ingeniero para optar al título de ingeniero y ahí es que nosotros necesitamos que usted aplique también la gestión siguiendo siguiendo con este tema posteriormente vimos la mejora ¿eh? que si nosotros medimos el desempeño vamos a saber que vamos a poder mejorar porque en el anterior nos van a decir mira estos indicadores te van a permitir mejorar o tienes que mejorar estos KPIs ¿no? a partir de estos de esta medición nosotros vamos a poder dar respuesta a este punto una buena gestión una buena gestión ¿no? siempre siempre tiene que estar asociado a obtener un KPI ¿no? o sea si yo no tengo un KPI yo no voy a saber si mi gestión está buena es como como algunos en su en su objetivo general dicen elaborar un plan de mantenimiento en base al al RCM con el fin de aumentar la disponibilidad de los equipos ya es lo primero que te preguntan los profes es ya ¿cuál era la disponibilidad de tu equipo cuando usted empezó a hacer su trabajo? profes que no tenían entonces ¿cómo tú escribes que tú quieres aumentar la disponibilidad sino existiente que ahora la tomaste ahora que tú te decidiste en implementar tu plan es que todavía no se ha implementado el plan entonces tu objetivo está malo ¿no? porque tú estás diciendo que vas a vas a mejorar algo y no tienes cómo evidenciar de que tu propuesta mejoró eso que tú indicaste sea MTTR MTBF disponibilidad confiabilidad lo que fuese ¿no? el OE la tasa de calidad la eficiencia ¿no? no está quizás algo me puede decir el profe pero es que yo lo que sí se implementó no medimos la disponibilidad pero aumentó la producción bueno ahí tiene un indicador cambia borra esa parte que tú pusiste de disponibilidad y di que tu proceso productivo antes generaban 30 unidades por hora y después que se aplicó tu plan de mantenimiento se aplicó se aplicó si no se aplicó no vas a poder decir esto aumentó a 40 entonces los objetivos también tienen que ser evidenciables no sé si alguien me dice profe que yo no lo voy a poder implementar porque probablemente va a quedar en la carpeta que me tiene que realizar el gerente y me va a dejar al último y quizá en tres meses más lo va a leer recién entonces lo que usted tiene que hacer ahí es poner algo que nosotros podamos leer y evidenciar de que usted logró por ejemplo con la finalidad este va a ser un plan de una mejora en la gestión de mantenimiento implementando planes centrados en la confiabilidad con el fin de obtener pautas de mantenimiento que estén estandarizadas que estén en base a la seguridad y el medio ambiente en tu trabajo de título en alguna parte tú decís mira si se trabajaba antes eran los procedimientos en ninguna parte se declaraba algún tema de seguridad de cuidar el medio ambiente en cambio este aquí nosotros decimos que se tiene que hacer con el aceite que se cambió que se tiene que hacer con el filtro la temática de seguridad la revisión de la energía cero etcétera entonces ahí ahí es donde usted tiene que que dar esa evidencia de su objetivo se evidencia en el objetivo la mejora también tiene que ser el estudio de los incidentes o situaciones de emergencia todos los incidentes incluyendo los eventos no previstos deberían ser investigados y con ese fin ahí me ayudan ustedes yo no lo recuerdo muy bien pero no revisamos la ISO en aquella oportunidad revisamos el paper de de Crespo y Parra que que lo revisamos y y ese 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 paper asociaba lo que era la gestión de mantenimiento el modelo de gestión de mantenimiento que ellos proponían con el modelo de de los de los pilares del conocimiento y también con la la gestión de activos pero en sí esta es la norma esta es la norma que Elena hizo cincuenta y cinco mil uno esta es su primera edición no se ha actualizado esta la dos mil la cinco mil la cincuenta y cinco mil disculpe la cincuenta y cinco mil dos se actualizó el dos mil dieciocho pero fueron unos pequeños cambios no más si no cuenta de algún detalle y se cambió entonces acá en esta norma están los requisitos ¿ajá? y cuando uno empieza a revisar ¿ajá? a revisar la norma están los contenidos ¿ajá? y y mire veamos las páginas por ejemplo hasta la mejora continua que el último subcapítulo tiene catorce páginas no es tan larga no es tan compleja ¿ajá? eh y y y tiene ahora entenderla no es no es larga para para leerla por ejemplo pero para llevarla a cabo eh tiene su trabajo ¿ajá? eh es harto esfuerzo entonces ¿cómo comienza esta esta ISO? con una introducción con lo alcance y el campo de aplicación de esta norma y alguna referencia a la norma términos y definiciones es más en esta ISO cincuenta y cinco mil uno te va a decir que sobre los términos de definiciones vaya a ver la ISO cincuenta y cinco mil eso te dice no hay nada no hay nada ahí en esta ISO en la cincuenta y cinco mil está toda la terminología y definiciones ¿no? entonces luego comienza a los requisitos aquí están los requisitos reales el el contexto de la organización ¿no? comprensión de la organización y su contexto ¿no? comprensión comprensión de las necesidades y expectativas la parte interesada ya sabemos cuáles son las partes interesadas los stakeholders tanto interno como externo ahí me dice ¿qué debo hacer con ello? y cómo tengo que evidenciar esto cuando voy a un proceso de auditoría determinación del alcance del sistema de gestión de activos sistema de gestión luego viene el punto cinco el liderazgo liderazgo y compromiso la política función y responsabilidad de la autoridad recuerden que todo esto está asociado a la alta gerencia luego en el punto seis la planificación acciones para abordar riesgos objetivos de la gestión de activos objetivos de la gestión de activos y después la planificación se divide en dos puntos ¿no? y el seis punto dos punto uno y el seis punto dos punto dos ¿no? ojo que también es mucho de lo que vamos a estar leyendo vamos a estar leyendo no sé pues liderazgo y te va a decir ver el siete punto dos ah me voy a revisar qué dice ahí y me deja un poquito más claro normalmente la ISO también te van tirando de un un artículo a otro el punto siete el apoyo o el soporte tenemos recursos competencias toma de conciencia comunicación requisitos de información información documentada y en ese caso tenemos la generalidad de creación y actualización de la documentación control de información documentada ¿no? otro requisito era la operación planificación y control de la operación ¿no? gestión del cambio subcontratación sin dejar afuera lo que es eh la tercerización de las actividades ¿no? punto nueve ¿no? evaluación del desempeño monitoreo medición análisis evaluación auditoría por ende muchachos si usted decide hacer como trabajo de título una auditoría no puede no mencionar este punto y no puede no mencionar todo esto ¿no? y no puede no mencionar todo esto con el fin de que su trabajo tome más fuerza y que no sea un simple proceso de auditoría ¿no? que para una carrera técnica es muy valioso que puedan desarrollar una auditoría pero ya para un trabajo de título de ingeniería tenemos que dar el otro paso ¿para qué es esta auditoría? ¿es para diagnosticarnos? ¿no? ya pero ¿qué más? es para mejorar la gestión ¿la gestión de qué? la gestión de activos ¿y cómo se habla para mejorar la gestión integrada? entonces ahí empieza a tomar más fuerza tu trabajo y no queda tan resuelto ¿sí? tan agotado disculpe profe en ese punto para mejorar la gestión de activos también tenemos que explicar a qué activos va a orientar esta auditoría o el trabajo de título obvio ¿cierto? activo humano físico exacto pero ahí ahí cuando nosotros hacemos un proceso de auditoría más que a un equipo a un activo uno habla como de los grandes dimensiones por ejemplo vamos a hacer primero de empezar a hacer propiamente la auditoría vamos a hacer un diagnóstico rápido para ver cuáles son algunos puntos que en la auditoría se tiene que percatar con mayor fuerza entonces ahí queda por ejemplo lo que es la comunicación lo que es el trabajo de las diferentes áreas y también tenemos que ver si nuestra auditoría va a estar asociada a una auditoría general de la empresa o va a ser una auditoría al proceso de mantenimiento o va a incluir también mantenimiento operación que debería incluirlo pero eso yo ahí creo que siempre tienen que hablarlo muy bien con su profesor guía para que él te diga y cuando tú le comentes mira mi empresa de este tamaño si es una empresa gigante como Codelco yo te voy a decir no te voy a volver loco si vas a hacer una auditoría a una división no voy a terminar nunca no voy a tener las herramientas para llegar a resolver todo entonces ahí creo que podrías hacer una auditoría al área de mantenimiento ahora alguien me dice profe yo quiero hacer una auditoría en mi empresa ya cuántos trabajadores tienes no somos 82 trabajadores tenemos estos procesos tenemos ah mira sabes que en tu caso yo lo haría a toda la empresa y haría como una auditoría la gestión de activos y ahí incluimos como dices tú recursos humanos los físicos o quizás meternos en algo con lo financiero también claro va a depender el tamaño pero pero sí con la finalidad de mejorar alguna gestión ya bro entiendo gracias después cualquier proceso de auditoría uno tiene que llevarla para que sea revisada por la alta dirección y eso se sustenta desde en su trabajo de títulos desde un correo que le haya enviado a la jefatura a la dirección ya y que esta alta dirección no hayan contestado y esa evidencia ya sirve que está siendo evaluada no sé porque también los ponemos en el caso de que no siempre la alta gerencia va a responder los correos y no siempre nos va a decir ah muy bien su trabajo algunos correos van a ser acoso recibo va a depender y ahí el profesor te va a decir mira yo en mi calidad de profesor guía yo creo que este trabajo está bien pero una cosa es la auditoría y la otra es qué vas a hacer con esa auditoría y ahí viene la segunda parte esto viene asociado o sea si usted hace una auditoría lo que está haciendo ahí usted es una evaluación del desempeño y esa evaluación del desempeño se enfoca después en la mejora continua o sea para qué estamos midiendo para qué estamos monitoreando para mejorar entonces después que tú termines la auditoría el proceso esta evaluación de tu desempeño vas a decir bueno estos son lo que yo propongo para mejorar y no nosotros como profesores no queremos que usted nos digan solamente los grandes títulos sino que lleve a cabo el estudio técnico económico de cada una de las soluciones que usted está proponiendo algunas van a poder ser factibles en el corto plazo y otras van a ser factibles en el largo plazo y otras quizás no van a ser factibles pero eso es bueno que nos entreguen esa información entonces como les dije son son catorce páginas bien pequeños ahí comienza el preámbulo la introducción esta norma especifica los requisitos para el establecimiento de interpretación mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de activos esta norma puede ser utilizada en cualquier organización se pretende que esta norma sea utilizada principalmente por los involucrados en el establecimiento implementación mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de activos los involucrados en la entrega de actividades de gestión de activos y los proveedores de servicios partes internas y externas que evalúan la capacidad de la organización para cumplir los requisitos legales reglamentarios y contractuales propios de los requisitos de la organización esta norma aplica la definición de riesgo dada por la ISO 31.000 el 2009 que es la la ISO asociada a la gestión de riesgo ahí asocia lo que es el riesgo que es la incertidumbre de cumplir los objetivos estrategias luego el alcance esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de activos dentro del contexto de la organización entonces parte haciendo énfasis en el contexto de la organización esta norma puede aplicar a todos los tipos de activos y por organizaciones de todos los tipos y tamaños aquí lo indica esta norma está destinada a ser utilizada en particular para la gestión de activos físicos pero también se puede aplicar a otro tipo de activos alguna referencia términos y definiciones para los propósitos de esta norma se aplica en los términos de definición de la ISO 55.000 por eso les decía que aquí no aparece nada en terminología o definiciones y aquí comienza primero el contexto de la organización la organización cada vez que aparece un debe es que es señal de de una obligatoriedad la organización debe determinar los aspectos internos y externos que son relevantes para su propósito y que afecten su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión los objetivos de gestión de activos incluido el plan de gestión estratégico de activos deben estar alineados y ser consistente con los objetivos organizacionales entonces cuando usted entregue el informe que va a ser el informe que van a evaluar de alguna manera tiene que explicar todo esto tiene que indicar cómo usted llevó la parte interesada que son los entes internos y externos qué hace con ello cuáles son las expectativas ya que el 4.2 comprensión de la necesidad y expectativa de la parte interesada la organización debe determinar las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de activos tal como aparecía acá tal como aparecía acá identificarla y luego buscar el grado de influencia bueno y van a ser las expectativas para cada uno de ellos y si vamos a generar un un plan de acción o un plan comunicacional las necesidades y expectativas de estas partes interesadas con respecto a la gestión de activos los criterios para tomar decisiones relativas a la gestión de activos aquí si te das cuenta nos dicen que tenemos que tener y tenemos que determinar cuál va a ser nuestro criterio no nos dicen usen este criterio eso es importante no nos dicen utilicen este esta metodología no dice use alguna metodología la metodología que usted desee pero tiene que usar una ¿no? dígame y en ese punto para determinar los criterios de una organización ¿lo ve netamente el director o a nivel gerencial o tienen una guía ellos para para analizar el criterio en el punto ese para determinar los criterios de una organización para la gestión activa eso ¿quién decide esos criterios el director de una organización o los clientes o hay alguna guía? no el directorio hay hay guías es más hay metodologías que se han usado pero ellos tienen que evaluar si las que se han usado les sirve o no para su empresa como lo que te presenté recién de lo que vimos la semana pasada es una de tantas a lo mejor alguien dice no yo aquí utilizo otra metodología hago un cuadrito en donde pongo acá los costos que me saldría más el impacto y con ese voy ordenándolo de mayor a menor son opciones no por lo mismo no hay un un criterio pero si que se utilice una probablemente después de la evaluación después de de la auditoría podrían decir que esto está aprobado pero que tienen que buscar una mejora en la forma en que se utilizan los criterios mientras pero de todas maneras mientras que los criterios asocian tanto la los intereses internos como externos usted está cumpliendo gracias los requisitos de las partes interesadas en relación al registro de información financiera y no financiera relevante para la gestión de activos y para informar luego determinación del alcance del sistema de gestión de activos aquí ¿qué es lo que debemos considerar? debemos en primer lugar que nuestro PGA nuestro plan de gestión estratégica de activos ¿ya? eso va va a determinar y la política de gestión de activos ¿no? eh nosotros como organización debemos considerar por ejemplo los aspectos internos y externos ¿ya? tal como en el 4.1 aquí está 4.1 la organización debe tener los aspectos internos y externos que son relevantes a su propósito ¿qué más? los requisitos referidos al 4.2 y la interacción con otros sistemas de gestión si se utilizan entonces si estamos trabajando con otro sistema de gestión como sistema de gestión en este de eficiencia energética de medio ambiente de seguridad tenemos tenemos que explicar en este informe que vamos a entregar al auditor cómo se desarrolla este esta interacción ¿ya? y obviamente con evidencia ¿ya? y la evidencia muchachos son reuniones son correos donde se levantó eh el el proceso de trabajo en conjunto todo eso son pequeñas evidencias que obviamente sí lo ven ¿ya? grabaciones registros por lo mismo cuando se hacen estas reuniones todos los participantes tienen que poner su nombre su root su cargo y su firma ¿ya? y ahí queda presentado de que se está trabajando de tiempo con con estos procesos ojo que no es no es menor que muchas organizaciones ¿ya? muchas organizaciones lamentablemente eh llenan estos papeles estos documentos a última hora y para cumplir ¿ya? entonces ah firma aquí firma acá eh pongamos fecha y y ojo que finalmente eso sirve usted probablemente va a contar con con una norma eh le van a dar la certificación pero no es el no es lo que éticamente ni tampoco lo práctico no va a tener ninguna mejora su empresa porque va a ser un trabajo que se va a desarrollar para es como cuando usted estudia para un un cien ¿ya? usted estudia para aprender ¿ya? y y lo otro ah bien ¿ya? pero ¿qué quedó? no quedó mucho ¿ya? entonces cuando hay procesos que que son interesantes y que saben que les va a ayudar les va a aportar probablemente ustedes hacen lo mismo de repente con alguna asignatura esta asignatura la quiero aprobar nomás ¿ya? ah esta me llama más la atención esta les voy a poner más atención les voy a dar más HH ¿ya? pero pero ocurre lamentablemente en algunas organizaciones que desarrollan esto para cumplir y con eso también les sirve para poder postular o entrar a alguna licitación que hay mandantes que dicen no si usted no está certificado con este y con esta hizo no entra al proceso de licitación y obviamente la empresa tiene que hacer todo el levantamiento yo lo digo porque me me ha pasado en varios alumnos que me dicen no puedo decir que hicimos esto pero fue rapidito y y y bien maquillado ¿ya? sistema de gestión ¿ya? siempre siempre seguimos en el contexto de la organización ¿ya? no nos hemos movido del capítulo cuatro ¿ya? la organización debe establecer implementar mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de activos incluyendo procesos necesarios y sus interacciones ¿ya? de acuerdo con los requisitos de esta norma la organización debe desarrollar un PGEA ¿ya? un plan de gestión estratégica de activos que incluya la documentación de la función del sistema de gestión para apoyar el logro de los objetivos luego viene el liderazgo recuerde que el liderazgo está asociado a la alta gerencia ¿ya? y la alta dirección debe demostrar el liderazgo mediante que asegurando que la política de gestión de activos el PGEA ¿ya? los objetivos ¿ya? de la gestión de activos sean compatibles con los objetivos organizacionales ¿ya? ahí obviamente en ese proceso te van a pedir cuáles son los objetivos organizacionales cuáles son tus objetivos asociados a la gestión de activos ¿ya? cuáles son los planes de gestión estratégica de activos cuál es la política y si estos tres no conversan con este ahí va a tener un punto en contra ¿ya? y obviamente uno en ese documento que va a entregar tiene que explicar todo esto después en en se me da un segundo de inmediato me piden que le envíe el link donde descargar la ISO ahí se va a esa biblioteca ¿ya? ahí se la dejé y en la biblioteca abajito está el BSI ¿ya? y ahí lo pincha y ahí entra a a la plataforma de de las normas técnicas ¿ya? tiene que ingresar con su nombre punto apellido sin arroba ¿ya? sin eso y con su clave que tiene en el correo entonces siguiendo el tema liderazgo ¿ya? también la alta dirección debe garantizar la integración de los requisitos del sistema de gestión de activos en los procesos del negocio ¿ya? y aquí estamos viendo los requisitos asegurar que los recursos para el sistema de gestión estén siempre disponibles entonces ahí hay que presentar información de los presupuestos de los centros de costos ¿ya? hay evidencia y y para todo esto muchachos si una empresa quiere pasar una auditoría de este estilo un Excel es una buena herramienta para ser usado como hoja de cálculo pero no para un proceso ¿ya? de certificación en esto ¿ya? el Excel no es un software de gestión ni de administración de activos ¿ya? es una un buen una buena herramienta de 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 base de cálculo pero nosotros quizás le hemos dado alguna alguna ¿qué software se usa en el Excel? cálculo y y asociarlo con cálculos de mantenimiento ¿ya? pero no es para eso ¿eh? le preguntaba que qué tipo de software se usa ahí un un software por ejemplo eh desde el mismo SAP ¿ya? es un es un software muy potente y y y muy bueno para todo esto pero también hoy en día hay software que que se enfocan en el software que nosotros vamos a trabajar ¿ya? y que tenemos como departamento en su publicidad ellos se anuncian como un software que apoya eh la la gestión de activo para la el cumplimiento de la ISO cincuenta y cinco mil ¿ya? que que el que usamos nosotros es el fractal ¿ya? pero está el fractal hay hay muchos otros más el IPSE ¿ya? ahí está el MP System ¿ya? hay mucho y y cada uno de ellos ¿ya? tienen la lógica de que te va a servir para poder eh presentarte frente a un proceso de de certificación de de esta de este estandarizo ¿ya? otro tema no menor es ¿ya? cómo se comunica ¿ya? esta gestión de activo tanto para arriba como para abajo o sea la organización tiene que entender eh lo que es la gestión de activos ¿ya? y y eso es uno de los compromisos que tiene que tener el liderazgo la comunicación de aquello asegurar que el sistema de gestión de activos ¿ya? alcancen los resultados previstos porque como usted ya se dio objetivos de gestión de activos el objetivo es que cumplirlo ¿ya? tienen que ser evidenciables también cuando hablamos de un objetivo tanto para su trabajo de título como un objetivo eh para una organización es lo mismo cumplir con un cumplir con un con una evidencia cumplir con esa meta que se dio como como objetivo me salte otra vez aquí estamos ¿ya? eh ¿qué más tiene que hacer? dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión promover la colaboración interfuncional dentro de la organización promover la mejora continua apoyar las otras funciones de gestión relevante para demostrar su liderazgo según aplique sus áreas de responsabilidad y asegurar que el enfoque utilizado para gestionar los riesgos en la gestión de activos está alineado con el enfoque de la organización para la gestión de riesgos entonces si la empresa tiene una política para gestionar su riesgo nosotros tenemos que usar la misma recuerde que por ejemplo esto va a estar dentro de la gerencia general pero va a haber un gerente un gerente que va a estar probablemente un gerente de mantenimiento con un gerente de operaciones alguno de ellos va a tener que tener esta responsabilidad de llevar a cabo el proceso de de lo que es la implementación de la ISO cincuenta y cinco mil uno es muy probable que tomen a estos dos como grandes responsables no significa que la otra gerencia no participen como la gerencia de calidad la parte financiera van a participar pero no van a tener cien por ciento la responsabilidad pero esto es un compromiso de la organización obviamente así que la responsabilidad de todo pero tiene que haber uno en específico o unos la política la alta dirección debe establecer una política de gestión de activos que sea adecuada al propósito de la organización proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la gestión de activos incluya un compromiso en satisfacer los requerimientos aplicables incluya un compromiso en la mejora continua del sistema de gestión entonces esa política tiene que conllevar todo esto debe ser coherente con el plan organizacional ser coherente con otras políticas organizacionales pertinentes ser apropiada a la naturaleza y la escala de activos y de operaciones de la organización estar disponible como información documentada o sea si te lo piden esto debería estar de inmediato no es que tengan que buscar registro papeleo no está y es más va a estar en varias partes probablemente pegadita ser comunicada dentro de la organización o sea cualquier integrante de la organización debe conocer su política recuerde que está la política organizacional y están las políticas de gestión de activos ser comunicada dentro de la organización estar disponible para parte interesada según proceda ser implementada y revisada periódicamente luego las funciones y responsabilidades propias la alta dirección debe asignar responsabilidades y autoridad establecer y actualizar el plan de gestión estratégica de activos asegurar que el sistema de gestión de activos apoyada el cumplimiento del PGEA asegurar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de esta norma asegurar la idealidad adecuación y eficacia del sistema establecer y actualizar los planes de gestión de activos ahí nos manda que revisemos la 6.2 asociado a lo que es la planificación informar sobre el desempeño del sistema de gestión de activos y ya viene el punto 6 que es la planificación propiamente tal que hablamos en más de alguna ocasión que viene la parte de determinar cuáles son los riesgos y las oportunidades que se puedan dar entonces cuando se planifica este sistema de gestión tenemos que considerar siempre que para abordar esta planificación tenemos que dar garantías para que el sistema de gestión de activos pueda alcanzar sus resultados prevenir o reducir los efectos no deseados alcanzar la mejora la organización debe planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades por ejemplo si nos dice que tiene que abordar los riesgos nosotros vamos a hablar de planes de emergencia planes de emergencia y los planes de emergencia probablemente va a haber uno que va a estar asociado a un plan correctivo que es propio del equipo que falló porque esa falla me trae un riesgo me trae un riesgo de que si es una falla constante o cuando falla el equipo está detenido por mucho tiempo y si esa detención de ese equipo me genera un largo un largo tiempo de reparación me va a estar generando probablemente también una detención del proceso productivo entonces si ese equipo me afecta también en mi proceso productivo va a haber un problema no menor que tenemos que hacernos cargo con planes de emergencia asociado a un plan correctivo y quizá un plan de contingencia plan lo sé dígame ahí entra a trabajar lo que habíamos visto el índice de criticidad de los equipos no necesariamente porque el índice de criticidad cuando nosotros desarrollemos ese 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 indicador nos va a decir mira de tus 100 equipos diferentes que tú tienes en tu empresa el equipo 4 el equipo 28 y el equipo 63 estos son los equipos críticos pero puede que el equipo 55 falle y ese no había fallado nunca por ende tenía una baja criticidad pero nos dimos cuenta que detuvo el proceso y y lamentablemente no podemos decir oye pero como no está en equipo crítico no entonces nosotros ya ya vamos a tener descrito dentro de nuestro software qué hacer cuando falla el equipo 55 lo que no le hemos hecho al equipo 55 ha sido un plan de mantenimiento central la confiabilidad o o un mantenimiento autónomo a estos equipos que están con una baja criticidad lo que estamos haciendo hasta el momento es seguir lo que nos indica el proveedor pero eso no significa que no le hemos generado planes de mantenimiento estamos generando los planes de mantenimiento que nos entregó el proveedor ahora si falla el proveedor probablemente nos ha indicado qué hacer y si eso no nos ha indicado la responsabilidad es que nosotros ya tendríamos que tener planes de mantenimiento para los equipos que no vienen con este programa hecho desde el fabricante se estima que sí hay se estima que ese plan de mantenimiento usted ya lo subió a su software a los equipos críticos lo que se pretende hacer acá es mejorar sus planes mediante mantenimiento enfocado en su contexto operacional como el RCM pero no todos los equipos de la planta van a tener un RCM pero sí todos los equipos tienen que tener un plan de mantenimiento ¿se da cuenta de la diferencia? porque aquí ocurre mucho estimado que llega un alumno y dice no, yo voy a hacer un plan de mantenimiento al equipo tanto porque el equipo no tenía un plan de mantenimiento ya le decimos ya pero como si es un equipo que probablemente de costo deben ser unos 80 millones de pesos no me puedes decir por lo bajo no me puedes decir que no tiene un plan de mantenimiento es más un generador que te puede salir 400 mil pesos 500 mil pesos te va a venir con un pequeño plan de mantenimiento básico pero viene para qué decir uno de 80 ahora lo que no viene es un plan de mantenimiento central la confinabilidad que asocia al contexto operacional donde lo estamos utilizando y ahí nosotros tenemos que ponerlos más creativos y trabajar en planes más específicos para ese contexto donde está ubicado el equipo cuáles son sus operadores cuál es la calificación de los operadores se está trabajando a nivel sobre los 4 mil metros sobre el nivel del mar o está trabajando en la costa o está muy lejos y esa ya me da para un estudio más profesionalizado del tema que es este rcm que se involucra todo lo que le estoy comentando pero lo que quedaron bajo no significa este quedó bajo entonces nosotros ya ni nos preocupamos del que falle no para nada hay que seguir manteniendo el cambio de aceite el cambio de filtro pero eso también hay que anotarlo eso la empresa va a subir todos esos planes ahora como trabajo de título nosotros les vamos a pedir probablemente esto de acá pero lo que me puede decir profe ¿sabes qué? nosotros en nuestra empresa también queremos más que un rcm queremos hacer planes correctivos que no están al 100% y eso es un buen trabajo también un buen trabajo muchachos así que con aquello no todo es un plan de mantenimiento preventivo como les digo el plan de mantenimiento preventivo básico lo entrega el mismo fabricante ustedes van a hacer un mantenimiento correctivo van a planificar el mantenimiento correctivo no lo van a poder pero obviamente programar porque no sabemos cuándo va a ocurrir la falla pero sabe usted que cuando ocurre ya sabe cómo actuar y eso va a generar que el MTTR disminuya y al disminuir el MTTR su disponibilidad aumenta entonces continuando con esto la organización debe planificar todas las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades no sé cómo la oportunidad su empresa tiene tiene acción en caso de que la le piden un aumento de producción a un 100% no no podemos ya un 50% sí mire podríamos hacer esto esto y qué pasa si le pidieran a 100% qué tendría que hacer entonces ahí también hay un plan ahí se entiende que existe esa esas acciones no se han llevado a cabo pero existen teniendo en cuenta cómo estos riesgos y oportunidades pueden cambiar por el tiempo cómo integrar e implementar las acciones en sus procesos de sistema de gestión evaluar la efectividad de las acciones por ejemplo oportunidades oportunidades tecnológicas está está apareciendo nuevo equipo con nueva tecnología nosotros como empresa qué hemos hecho no profe no hemos hecho nada porque vamos a comprar primero y ahí vamos a ver si no por último si sabes que lo vas a comprar este equipo el 2022 en marzo del 2022 prepara a tu gente todo lo que queda del 2021 inicio del 2022 con capacitaciones del equipo si no va a llegar un equipo que vaya a estar un año con pura falla porque nadie va a saber ni operarlo nadie va a saber cómo se mantiene nadie va a tener los conocimientos porque un equipo ya no es un equipo robusto y mecánico sino que es un equipo mucho más tecnológico más automático más autónomo ya no son válvulas duras sino que es una pantalla táctil y uno la toca y hay un sistema electroneumático por ejemplo y ningún viejito sabe electrónica en su empresa entonces a eso apunta esta planificación y eso apunta lo que uno tiene que tener como estrategia para que uno pueda pasar por esta certificación de la ISO que ojo que no es el fin la certificación el fin es que su empresa mejore por ende cuando usted desarrolla un plan de mantenimiento a su equipo crítico es bueno que usted le dé una afinidad como por ejemplo decir con el fin de preparar el proceso de certificación para la ISO 55000 y ahí toma más fuerza lo que va a hacer más la parte de gestión como le decía adelante ya no es un trabajo propiamente tal técnico me está dando mucha mucha pega mucha tarea sí es harta es harta y es lo que esperamos también de ustedes quizá usted tiene claro que quizás ni lo van a tomar en cuenta en su empresa con lo que está haciendo pero creas el cuento quizá alguien por ahí lo va a escuchar le va a ver su trabajo y va a servir pero por lo menos para trabajo de título le va a servir para poder titularse el 6.2 se divide en dos grandes temáticas en lo que es el objetivo de la gestión y en lo que es la planificación para lograrlo ambos provienen de el punto 6 que es la planificación la organización debe establecer objetivos de la gestión de activos en los niveles y funciones pertinentes al establecer su objetivo de gestión de activos la organización debe considerar los requisitos de las partes interesadas pertinentes y otros requisitos financieros técnicos legales reglamentarios y organizacionales los objetivos de la gestión de activos deben ser coherentes y estar alineados nuevamente con los objetivos organizacionales no se nos tenga para eso ser consistente con la política de gestión de activos ser establecido y actualizado utilizando criterios para la toma de decisión tal como se vio en el 4.2 que hablamos que tenga un criterio no nos dice cuál usar ser establecido y actualizado ser medible no hay objetivo que no sea medible y eso también se tiene que fijar muy bien usted cuando genere su trabajo de título por ende muchachos usted a lo mejor va a decir profe sabe que los profesores de la comisión se dedicaron más a rayarme la parte del objetivo que los capítulos los capítulos me lo encontraron bien pero los objetivos se me rechazaron en primera instancia el trabajo porque no estaban bien los objetivos puede ser porque si uno no desarrolla bien el objetivo no hay una concordancia con lo que usted está desarrollando y como todas las normas apuntan a esta parte del objetivo no hay normas que no se preocupen de los objetivos también en un trabajo de título como no sobre todo de un área de mantenimiento que usted está postulando tomar en cuenta los requisitos aplicables estar sujeto a monitoreo ser comunicada se revisa esto se va a ir repitiendo y la planificación asociada al planificar cómo lograr sus objetivos de la gestión de activos la organización debe determinar y documentar el método y los criterios para tomar la decisión y hablamos en el 4.2 y priorización de las actividades y recursos para lograr sus planes de gestión de activos y los objetivos entonces aquí ya me están dando otra idea de tener que usar un método y criterio para la priorización de actividades ¿cuál? no me lo dicen los procesos y métodos que se utilizan en la gestión de activos a través de su ciclo de vida ya nos enfocan en el ciclo de vida del equipo entonces nosotros tenemos que tener ese ciclo de vida y demostrar que nosotros manejamos en qué parte de la curva de la bañera está nuestro equipo si está en la vida útil si nuestro equipo está en la zona de rodaje o si está en la zona de desgaste si es que el ciclo de vida de ese equipo tiene estos tres etapas hay algunos equipos en la gran mayoría de los activos que no tienen esa distribución de vida sino que son así lambda tasa de falla por el tiempo esto lo vamos a ver con más fuerza en confiabilidad uno donde empiece usted a trabajar con Wavebook y es bueno que conozcamos esto porque Wavebook y el análisis estadístico no nos sirve para todos los equipos no nos sirve para un equipo electrónico que no sabemos en qué momento va a fallar ahí es mejor estar previsto de un stop porque no es la panacea para todos el otro día un alumno de hizo su trabajo en mantenimiento a bombas para ProSIL lo guió el Pablo parece sí el Pablo era el profesor guía hizo su presentación y y yo lo conozco al Mario Mario Stockebrand desde que fue técnico entonces siempre le hice la consulta que le parecía lo que estaba haciendo y nunca me dio una tranquilidad entonces ese día le pregunté ya Mario después que tú hiciste tu trabajo y nos presentaste las conclusiones creo que falta una conclusión para esta empresa para estas bombas para este proceso para este contexto te sirve el RCM y me dijo que él sentía que no y por lo mismo el RCM no sirve para todo como el TPM no sirve para todo hay que hacer una justificación económica y decir y validar de que si sirve o no y eso muchacho es muy valioso de que usted desarrolle un trabajo por ejemplo un plan de mantenimiento central la confiabilidad y diga que para su equipo no sirve que para esta empresa no sirve y es válido es válido porque el mismo RCM te dice que hay que meterse en el contexto operacional ¿ah? sí y eso no es que esté malo su trabajo ojo entonces siguiendo con el tema de la planificación ¿ah? tenemos que ver qué se hará qué recursos serán necesarios y esto es para cada etapa no solamente no solamente para un plan de mantenimiento sino que para un plan operacional por ejemplo planes de seguridad ¿ah? tenemos que saber qué vamos a hacer ¿ah? qué recursos vamos a utilizar quién será responsable cuándo se complementará o sea cuándo se va a ejecutar más que nada cómo se van a evaluar los resultados el horizonte de tiempo apropiado para los planes de gestión de activos la implicancia financiera y no financiera de estos planes el periodo de revisión de los planes y ahí nos lleva al nueve punto uno que no nos vamos a ir directamente porque para terminar de leer esto acciones para abordar los riesgos y las oportunidades sociales la gestión de activos ¿ah? por ende siempre tenemos que identificar los riesgos y oportunidades evaluar los riesgos y oportunidades determinar la importancia de los activos en el logro en el logro en el objetivo yo después de que revisé esto les voy a mostrar algunos algunas animaciones que que desarrollé como para que se les sea más fácil ¿ah? sea más fácil la el entendimiento de todo esto ¿ah? determinar la importancia de los activos en el logro en el objetivo luego viene el apoyo asociado a los recursos ¿ah? siempre la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios ¿ah? y recursos económicos de tiempo de persona etcétera la organización debe proporcionar los recursos necesarios para cumplir los objetivos competencia ¿ah? estos están asociados a su a su personal a los trabajadores ¿ah? la organización debe determinar las competencias necesarias para las personas que trabajan bajo su control que afectan el desempeño de su activo de su gestión de activos y de su sistema de gestión ahora yo he guiado muchos trabajos de título que están asociados a a las competencias laborales además yo tengo muchos proyectos asociados a las competencias laborales ¿ah? pero esto no nunca he hecho este link entre lo que es el trabajo de una competencia laboral con lo que es la ISO cincuenta y cinco mil lo he desarrollado más asociado a la gestión del capital humano ¿ah? entonces aquí igual tienen un buen trabajo ¿ya? de de lo que es la la gestión del capital humano enfrentándolo para el cumplimiento de una ISO ahí ahí se puede hacer algo ahí asegurar las personas sean competentes sobre la base de la educación formación y experiencia apropiada ¿ah? aquí nosotros tenemos lo de Chile Valora Chile Valora ahí usted puede revisar todos los perfiles que tiene Chile Valora donde sea aplicable tomar acciones para lograr la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones conservar la información documental súper importante ¿ah? porque si la empresa invirtió invirtió en capacitaciones tiene que tener todo eso respaldado porque en algún momento decía a ver frígame los antecedentes de qué ha desarrollado a sus trabajadores la idea no es que entregue solamente cursos del uso correcto del extintor sino que hayan otros tipos de capacitaciones revisar periódicamente las necesidades y los requisitos actuales y futuros de las competencias por lo mismo no habla solamente de capacitar habla de que tienen que ser competentes y los cursos de uso eficiente de extintores no le entrega una buena una competencia estándar a sus trabajadores eso es generalmente por cumplir no más y eso aquí no 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 es la idea toma de conciencia las personas que trabajan en el control de la organización pueden tener impacto en el logro del objetivo deben ser conscientes de la política o sea los trabajadores tienen que tener la conciencia de que existe esta política la conozcan cómo ellos contribuyen a la eficacia del sistema de gestión las actividades de trabajo los riesgos y oportunidades asociados y cómo se relacionan entre sí las consecuencias de no cumplir los requisitos del sistema de gestión la comunicación tema importante la organización debe determinar la necesidad de comunicación interna y externa relacionada con los activos por ende cuando hablamos de los stakeholders hablaba si que algunos de los stakeholders interno o externo necesitaban un plan de acción o si necesitaban un plan de comunicación entonces ahí tenemos que ir explicando lo que se va a comunicar cuándo se va a comunicar a quién cómo se va a comunicar cómo se va a comunicar con una revista propia de la empresa en alguna publicación en alguna radio comunal etcétera los requisitos de información aquí aquí muy asociado a lo que es la gestión documental la organización debe determinar sus requisitos de información la organización debe incluir la consideración de la importancia de los registros de los riesgos identificados tiene que quedar anotado la función responsable los procesos procedimientos intercambio de información impacto en la calidad disponibilidad y gestión de la información la organización debe determinar requisitos de atributos para la información requisitos de calidad cómo y cuándo la información se va a recopilar analizar y evaluar y eso es bueno un software la organización debe especificar implementar y mantener procesos de gestión la organización debe determinar los requisitos para alinear a través de toda la organización la organización debe asegurar que existe consistencia y transparencia en los datos financieros y técnicos información documentada sistema de gestión de activos de la organización debe incluir información documentada requerida por esta norma la información documentada en los registros legales reglamentarios aplicables la información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión si se da cuenta nos dice que tiene que ser una documentación física me permite tener mucha de esta información de forma digital y obviamente si tiene que ir de la mano con la ISO 14000 que es de medio ambiente no van a pedir solamente papeles creación y actualización cuando se crea y se actualiza la información documentada la organización debe asegurar una propiedad de identificación y descripción formato por ejemplo idioma versión del software gráfico y los medios comunicacionales de comunicación propio si va a ser por papel electrónico revisión y aprobación de su idealidad el control de la información le da mucha importancia a la información por esta norma debe ser controlada para asegurar que esté disponible y adecuada para el uso donde y cuando sea necesario está protegida de manera adecuada por ejemplo por temas de confidencialidad de uso indebido para mantener la integridad de la organización para el control de la información documentada la organización debe abordar las siguientes actividades distribución acceso recuperación y uso entonces es muy posible que al software nosotros le pidamos que nos entregue diferentes perfiles entonces el software que nosotros vamos a tomar que vamos a comprar le vamos a tener que decir mira necesito que entregues un perfil para que alguien pueda visualizar solamente la información otro perfil para que pueda hacer modificaciones otro perfil para levantar y eso va a ser uso prácticamente exclusivo para cada uno almacenamiento y conservación incluyendo la preservación de la legibilidad control de cambio retención y disposición la operación planificación y control operacional establecer nuevamente criterios para los procesos requeridos implementando control de proceso con criterios manteniendo información documentada en la medida necesaria para tener confianza y evidencia de los procesos tratando de realizar el monitoreo de los riesgos gestión del cambio los riesgos asociados con cualquier cambio planificado de qué forma de qué forma permanente o temporal pueden tener un impacto en el logro del objetivo si nosotros vamos a tomar la decisión por ejemplo que a partir de la próxima semana vamos a implementar los primeros pilares del TPM bueno hay que hacer todo un análisis y ese cambio cuáles van a ser los riesgos que van a traer y cómo los vamos a mitigar tenemos que demostrar que cuando se decidió implementar CAISEN las 5S no fue que dijimos como empresa ya mañana empieza no se hizo todo un estudio se analizó cuáles iban a ser los riesgos cómo lo iban a tomar las personas oye llegaron y lo implementaron ahí hubo un error porque llevamos seis meses tratando de implementar recién las 5S para implementar después del TPM y todavía no lo logramos ¿qué ocurrió acá? faltó comunicación faltó capacitación faltó introducir a que los trabajadores se dieran cuenta de la importancia de las 5S con el fin de implementar en algún momento el TPM la gente ni sabía lo que era el TPM entonces ahí hay riesgo que la misma gestión del cambio nos dice que hay que gestionar esos riesgos la organización debe asegurar que tales riesgos se gestionen de acuerdo con el 6.1 y el 6.2.2 que eran la planificación todos los 6 han asociado a la planificación planificar la organización debe controlar los cambios planificados y revisar la consecuencia no esperada de los cambios ¿ya? tomando acciones para mitigar los efectos adversos y no menor la subcontratación ¿ya? eh muchas veces las organizaciones al subcontratar piensan que le van a pasar la responsabilidad de ellos y no ¿ya? como indica acá la organización debe asegurar que se controlan los procesos y actividades externamente la organización debe determinar y documentar cómo estas actividades serán controladas e integradas en el sistema de gestión los procesos y actividades que son o serán subcontratadas ¿ya? eh la responsabilidad y autoridades dentro de la organización para gestionar esos procesos los procesos y alcances para compartir el conocimiento e información entre la organización en este caso la mandante y su empresa subcontratista o contratista ¿ya? la evaluación del desempeño la organización debe determinar qué necesita monitorear y cómo mediante qué medio ¿ya? y cuál cuál va a ser lo que vamos a medir ¿ya? los métodos para el monitoreo medición análisis y evaluación ¿cuándo se debe realizar el monitoreo y medición? por ejemplo puede ser un monitoreo online o monitoreo es semanal pero que quede registro no te dice la fecha no te da un cuadro así tan tan cerrado pero sí uno tiene que cumplir con esto obviamente si nosotros decimos que una vez al año vamos a dar la información de la disponibilidad estamos perdiendo mucho porque quizás en seis meses pudimos haber tomado la decisión de hacer algún cambio con esos datos y no lo tomamos ¿ya? ¿cuándo se deben cuándo deben ser analizados y evaluados los resultados del monitoreo a lo que indicaba si lo llevamos una vez al año vamos a perder mucho tiempo en tomar decisiones de mejora entonces tiene que haber una política a través de eso y ojo que una empresa si me dicen por cumplir vamos a poner una vez al año pero eso no me sirve de nada para lo principal de la empresa que es mantenerse en el mercado entonces el fin de la empresa no es estar certificado en la ISO 55000 es una herramienta que le va a ayudar a ser una empresa de clase mundial pero no es más si lo tiene o no tiene la certificación de la 9001 14000 la empresa va a seguir funcionando de buena manera si lo hace bien esto le va a ayudar le va a ayudar claramente le va a ayudar mucho si lo toma en conciencia la organización debe evaluar y informar acerca del desempeño de lo activo desempeño de la gestión de activos tanto los financieros como los financieros la eficacia del sistema de gestión aquí está la auditoría lo que les dije si alguien va a hacer una auditoría no puede no hacer hincapié entonces la organización debe llevar a cabo auditoría interna internar los planificados aquí alguien me puede decir profe la empresa tomó la decisión de hacerlo cada 10 años no tomará 10 años le va a ayudar para nada no le va a servir para nada está cumpliendo con la ISO bien lo felicito pero no le está sirviendo para nada para los demás es más dentro de lo que le va a indicar el evaluador probablemente hasta se lo rechace porque los intervalos los intervalos disculpen son muy amplios por ejemplo un manual de seguridad que se le está solicitando por decreto de ley a la empresa eléctrica dice que las auditorías tienen que ser sistemáticas en un periodo de no más de tres años o dos años no lo recuerdo bien pero es muy acotado es conforme con los requisitos de la organización para su sistema de gestión los requisitos de esta norma sea implementado y se mantiene de manera eficaz la organización debe planificar establecer implementar mantener programas de auditoría incluyendo la frecuencia los métodos la responsabilidad de los requisitos de planificación y de informar los programas de auditoría deben tener en cuenta la importancia de los procesos y los resultados de las auditorías previas definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría seleccionar a los auditores y realizar la auditoría asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría son auditoría interna que en muchas ocasiones el que viene a ser es una empresa externa ¿ya? contratan a alguien externo para que no haya quizá también lo pueden hacer interno no hay problema con eso pero normalmente se toma en que venga un externo ¿ya? asegúrese de que la información la dirección pertinente los resultados de la auditoría que sean informados retener la información documentada como evidencia de los resultados y la implementación del programa de auditoría luego viene la revisión por parte de la dirección ¿ya? información sobre el desempeño de la gestión de activo incluyendo las no conformidades las acciones correctivas los resultados del monitoreo los resultados de la auditoría tiene que ser aprobado por ello ahí están los tiempos que pueden asociar la mejora mejora continua recuerde las no conformidades cuando ocurre una no conformidad o incidente en su activo en su gestión de activo ¿ya? la organización debe reaccionar a la no conformidad o incidente tomando acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias por ende cuando hablamos de riesgo de riesgo riesgo o criticidad criticidad siempre nosotros asociamos la frecuencia frecuencia por la consecuencia podemos tener un equipo que falla poco pero cuando falla su consecuencia es muy alta para la seguridad de los trabajadores para el medio ambiente para el proceso me detiene todo el proceso o los costos entonces la consecuencia es un impacto en la empresa en el ámbito de costos evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad revisar las no conformidades determinar las causas de las no conformidades determinar si existen no conformidades similares que podrían ocurrir como las fallas potenciales y ahí nosotros nos detenemos y esta parte de alguna manera nosotros la vamos a empezar también a manejar con los modos de falla modos de falla algunos le llaman modos de fallo es lo mismo que son estas fallas potenciales que están en cada activo que hay que determinarlo y proponer acciones de mejoras para ello cuando pasemos a la gestión de mantenimiento vamos a ser harto hincapié en lo que es la gestión de de esta de estos modos de falla una vez que ya tengamos obviamente todo esto hay que implementar las acciones revisar la eficacia de la acción correctiva tomada realizar cambios en el sistema de gestión de activos si es necesario asociado a la gestión del cambio las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades nuevamente la organización debe retener toda esta información documentada porque no puede ser que en algún momento actuemos excelente frente a una falla después se repite esa falla y no sepamos qué hacer ¿por qué? porque el grupo A o el turno A entendía cómo había que solucionar este problema pero no se escribió no se describió no hubo un registro de lo que se hizo por ende esta misma falla ocurrió seis meses después pero le ocurrió al turno B que no supieron qué hacer perdieron 12 horas después llega el turno A y alguien por ahí después de cuatro horas de análisis dice oye pero esto no fue la misma falla que ocurrió aquella vez sí a tiempo perdido eso no puede pasar acciones preventivas la organización debe establecer procesos para identificar de forma proactiva fallas potenciales ahí está fallas potenciales en el desempeño del activo fallas potenciales los modos de falla lo vamos a estar hablando constantemente más habla de acciones proactivas el RCM te pregunta si es posible generar una una actividad proactiva en cada uno de los modos de falla cuando se identifica una falla potencial la organización debe aplicar los requisitos del 10.1 o sea todo esto que hicimos acá y la organización debe mejorar continuamente la idoneidad adecuación y eficacia en su gestión de acto entonces los otros son anexos así que no son propios de de esta ISO entonces una vez que usted desarrolle todo esto el fin insisto en los beneficios que va a traer esta norma más que cumplir es decir oye esta empresa se certificó en este estándar ya no sirve mucho insisto es como cuando todos los profesores le han dicho oiga estudie para aprender ¿no? vale vale destacar que si van a pasar eventos en donde la empresa es lo único que va a querer denme esa ese certificado ese papelito que me avale porque con esto yo me voy a a ganar dos licitaciones voy a poder recién entrar a licitaciones de CODELCO o BHP y voy a poder obviamente generar más más recursos pero pero por ejemplo esas grandes organizaciones deberían hacerlo a conciencia ¿no? para que lo cuidan también antecedentes a las empresas que van a ingresar ¿no? eh una evaluación de su certificación por ejemplo ¿no? o sea como beneficio vamos a tener mejor desempeño financiero decisión informada sobre la inversión de los activos vamos a poder gestionar el riesgo ¿no? y ahí está la norma que les comentaba la ISO treinta y un mil uno en donde involucra el riesgo como un efecto en la incertidumbre del objetivo un efecto en la desviación de lo esperado eso es el riesgo una incertidumbre ¿no? el riesgo se caracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales y sus consecuencias ¿no? la incertidumbre es el estado incluso parcial de una deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un caso nosotros no podemos como les dije ese ejemplo de que si ya vivimos una falla no hacer todo lo necesario ¿no? para volver a repetir el tiempo que estuvimos determinando haciendo el diagnóstico de la falla la reparación ya lo hicimos una vez ¿no? escribámoslo registrémoslo y mejorémoslo ¿no? el riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de consecuencias de un evento y la probabilidad de ocurrencia y ahí está el riesgo es frecuencia por consecuencia cuando desarrollemos los procesos y las metodologías de análisis de criticidad análisis de la jerarquización de activos nosotros vamos a decir mira la criticidad va a ser la frecuencia de falla multiplicada por la consecuencia de falla y esa cosita la tenemos que llevar a una matriz esos dos términos la frecuencia y la consecuencia lo vamos a llevar a una matriz tal como el paper que le mostré al inicio del semestre que era un artículo de una empresa de manufactura que desarrollaba bolsas y habían ahí exclusoras hicieron todo este proceso lo que usted debería hacer en caso de que usted decida hacer un trabajo de título asociado a un plan de mantenimiento nosotros no le vamos a pedir entregueme la ficha eso es una parte tiene que ser más allá los beneficios de la norma como mejorar los servicios vamos a demostrar que tenemos una responsabilidad social porque nos vamos a preocupar de nuestro stakeholder externo vamos a hacer planes de acción y planes comunicacionales y vamos a demostrar el cumplimiento de nuestras obligatoriedades ya jurídicas etcétera todo esto que viene acá se los dejo a ustedes para lectura son lo que estaba en la ISO 55000 que es todo lo que está asociado a la terminología auditoría capacidad eh capacidad competencia ahí está competencia capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados pretendidos ¿no? eficacia incidente monitoreo organización plan organizacional externalización riesgo efecto de la incertidumbre sobre el objetivo eso no se le olvide nunca ciclo de vida ¿no? vida del activo periodo desde la creación de un activo hasta su fin ¿no? y ahí vemos dónde está si está en rodaje si está en midaúdia o si ya está en su fin que le llamamos la zona de delgato ¿no? está muy asociado a una una curva que hizo un un científico que usaba roedores para ver eh dónde estaban en dónde morían la mayor cantidad de roedores y se daba cuenta que la mayor cantidad de fallecidos eran cuando los roedores tenían menos de una semana y después ya cuando estaban acercándose al envejecimiento le llamó la zona de muerte infantil la vida útil la muerte por envejecimiento ¿no? nosotros tomamos eso y le dimos datos estadísticos de nuestro activo ¿no? pero también lo asociamos a que y ahí determinamos dónde está nuestro equipo en el la el ciclo de vida de el activo propiamente tal porque si tengo esa información voy a saber en qué momento también puedo hacer un overhaul o lisa llanamente cambiarlo ¿no? tipo de activo activo crítico un activo crítico activo con potencial para impactar significativamente el logro del objetivo de la organización si tengo un equipo que falla constantemente constantemente me está deteniendo el proceso es un equipo que es crítico y tengo que hacerme cargo si un equipo que no falla nunca pero cuando falla me detiene todo el proceso y me lo detiene por muchas horas es un equipo entonces eso por ejemplo con un jackknife podemos determinarlo acción preventiva predictiva acción correctiva sistema de gestión el conjunto de elementos impactos lo hemos leído más de alguna oportunidad y y después del break que lo vamos a tomar ahora vamos a dar vamos a hacernos cargo de esta temática que les comenté de que en Chile se generó una actualización en el 2019 de una ley y se generó un decreto de ley para la seguridad de las instalaciones destinadas a la producción transformación y transporte distribución de energía eléctrica y ahí está está asociado a la norma ISO 55000 ISO 550001 ISO 550002 este decreto hace hace referencia a estas normas ¿no? este esta parte es uno de los pliegos técnicos que es el número 17 que habla de la operación y el mantenimiento de esta instalación ¿no? que mejor lo toma asociado a esta ISO ¿no? como les comentaba entonces ahí les dejo igual el link para para que ingresen a la página de la biblioteca nacional en donde pueden buscar eh las diferentes leyes obviamente no solamente estas sino que están todas en caso de de ser necesario para algún algún trabajo o fundamentar más la necesidad de algún trabajo de título ¿no? también recuerden que tenían el 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 chat les dejé eh la el link para el ingreso a la biblioteca USM ¿no? eh tal como les comenté este el objetivo de este decreto y sobre todo este pliego técnico es desarrollar un un manual ¿ya? de seguridad ¿no? entonces ese manual eh tiene que ver con 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 todo un 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 sistema de gestión ¿ya? un sistema de gestión para las instalaciones eléctricas ¿ya? por eso es su 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 abreviatura ¿ya? S-G-I-I-E sistema de gestión ¿ya? de integridad de instalaciones eléctricas y está asociado para las diferentes etapas de del desarrollo de de un proyecto desde el diseño la construcción la inspección puesta en marcha operación mantención inspección ¿ya? de 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 estas instalaciones ¿ya? y están asociadas las normas ISO cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil uno y cincuenta y cinco mil ¿ya? que indican que las empresas deben contar con un manual ¿ya? donde se establezcan los recursos comprometidos y las metodologías para la gestión de la integridad de las instalaciones de acuerdo al a los tipos de activos ¿ya? la empresa deberá contar con una política estrategia y objetivos y planes del sistema de gestión eh de integridad de las instalaciones eléctricas le voy a llamar SGI no más ahora ¿ya? la empresa debe contar con una estructura organizacional funciones responsables alineadas con el sistema de gestión ¿ya? y además indica que debe considerar un profesional responsable la empresa deberá contar con procedimientos de diseño construcción inspección de construcción puesta en marcha operación mantenimiento ¿ya? inspección posterior a la puesta de servicio y una evaluación de riesgo de las instalaciones debe contar con herramientas de gestión ¿ya? eh que incluyen el aseguramiento de la calidad capacitación entrenamiento del personal comunicaciones internas y externas ¿ya? la empresa deberá tener un control de la gestión de el sistema de gestión eh SGI para el monitoreo del desempeño y evaluación periódica del cumplimiento de los planes ¿ya? metas de administración del riesgo auditoría del sistema de revisión de la gerencia superior de alguna manera toma luego la ISO y la lleva a una estructura para cumplir con este manual ¿ya? pero si lee es lo que estuvimos viendo en la ISO anteriormente la empresa deberá poseer un manual de seguridad ¿ya? que debe de tener este manual obligaciones de la gerencia ahí está la parte del liderazgo por ejemplo de la unidad de prevención de riesgo de los supervisores los trabajadores en materia de seguridad permisos para trabajo para construcción modificación mantenimiento análisis de riesgo de la actividad y procedimientos de trabajo seguro planes de emergencia incluyendo la relación con los contratistas no dejando de lado a los contratistas plan de emergencia debe contemplar una organización procedimiento operativo que permitan actuar en forma eficaz y sistemática procedimiento de investigación de incidentes y accidentes procedimiento de términos definitivos de las operaciones debe ser aplicado a toda persona que por cualquier causa concurra a las instalaciones el personal debe ser capacitado en forma periódica el manual de seguridad debe estar validado por un profesional experto asociado a la seguridad de las instalaciones por ejemplo aquí nos dice que cualquier persona que ingresa a la instalación independiente sea de la de la empresa o externo tiene que contar con con los permisos de trabajo con una inducción previa y la idea de todo esto es minimizar el riesgo para las personas para la operación el mantenimiento etcétera entonces en sí la política de gestión de activos el propósito de la política es la interpretación de la visión misión y valores que tiene la organización y llevarlo a una política de gestión de activos este documento es el encargado de vincular los objetivos corporativos de una empresa con lo que nosotros esperamos en la práctica de la gestión de activos eso va a ser la política el plan de gestión de activos describe la estrategia a mediano y a largo plazo para la gestión de activos de una organización específica a través de esta se busca lograr un enfoque basado en apoyar los objetivos del negocio bajo el equilibrio óptimo entre los elementos clave de la gestión de activos cuando queremos generar estos procesos de sistema de gestión de activos nosotros tenemos que tener claro primero los objetivos y cuáles son los planes organizacionales desde la alta gerencia desde la alta gerencia con eso podemos estructurar el plan estratégico de la gestión de activos vamos a estructurar este plan que está asociado a la estrategia de la gestión de activos aquí estamos hablando de algo mayor de un plan estratégico no del plan de gestión de activos esta es la primera etapa después viene lo más operativo después viene la ejecución aquí tiene que pensar en tres niveles siempre un nivel estratégico un nivel táctico y un nivel operativo si vamos a describir nuestra nuestro trabajo y estos dos que estamos viendo acá es un nivel estratégico y siempre apoyado por una política con eso nosotros vamos a poder generar los objetivos de la gestión de activos recuerden los objetivos medibles que sean alcanzables que sean mesurables y esta parte de los planes de gestión de activos ya es lo táctico ya no es lo estratégico es lo táctico son los planes de gestión de activos y finalmente en lo operativo en la ejecución de los planes de gestión de activos y ver cuáles van a ser nuestros activos que vamos a trabajar no van a ser todos probablemente hay que indicar cuáles van a estar dentro de nuestra cartera de activos y todo esto obviamente siempre acompañado de una evaluación de un proceso de mejora continua para que vamos retroalimentando si hay que ir mejorando algunos de los puntos que vimos anteriormente sobre todo la ejecución de los planes y vamos a darnos cuenta que van a haber varios detalles que van a ser mejorados constantemente ya que que esta evaluación llega ahí arriba se ve más difícil pero sí podemos llegar ahí a lo táctico como les comenté tres niveles ya de la de la gestión organizacional desde lo estratégico de lo táctico y lo operativo en lo estratégico es la planeación oriental lograr los objetivos de la organización estableciendo los planes de acción para la empresa se definen los objetivos de la empresa los recursos las políticas y la administración de todo esto en lo táctico ya es la planeación de producto o servicio que ofrece la organización con los tiempos y plazos determinados por ejemplo acá arriba estaría la la gerencia acá estarían los jefes de área jefes de turno supervisores y en lo operativo están los trabajadores aquí ya asignamos las tareas puntuales que debe realizar cada trabajador o colaborador de la organización estos encargados siguen procedimientos y acatan las reglas definidas con precisión y sus actividades cubren periodo de tiempo específico ahí tenemos los tres niveles y para los tres niveles hay diferentes documentos que van a ser los documentos para el sistema de gestión de activos por ejemplo los documentos a nivel estratégico ahí tenemos algunos que ya hemos visto por ejemplo los planes estratégicos de gestión de activos las políticas de gestión de activos porque esto es lo estratégico pero que más tenemos tenemos planes de negocio y los objetivos estratégicos aquí vamos a definir las metas los objetivos corporativos se definen los lineamientos estratégicos los planes estratégicos de áreas transversales cada cada departamento cada área va a trabajar con sus planes anuales por ejemplo por ende cada gerente de área va a tener que levantar estos documentos aquí se definen las estrategias objetivos métricas de soporte de la organización para dar cumplimiento a los objetivos corporativos tenemos las políticas de gestión de activos proporciona la declaración de principios lineamientos base para la gestión de activos plan estratégico de gestión de activos define los objetivos de la gestión de activos que están obviamente asociados con la política los lineamientos y las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos definen la metodología de mantenimiento a utilizar en la organización la metodología de mantenimiento no no el tipo de mantenimiento la metodología habla aquí si se va a implementar un TPM un RCM etcétera planes de gestión de riesgo define los activos críticos para la organización mediante el análisis de jerarquización de riesgo esta parte el plan de gestión de riesgo que insisto ojo no tenga el cuidado no es que el riesgo de algún accidente sino que la incertidumbre de cumplir los objetivos organizacionales por lo mismo tenemos que definir aquí cuáles van a ser los activos críticos de nuestra organización mediante la jerarquización de los activos gerente de mantenimiento gerente de operaciones de la planta van a trabajar en esto en lo táctico en los documentos tácticos por ejemplo ahí ya vamos a tener los planes de gestión de activos tanto en la parte de operación y mantenimiento aquí vamos a definir las actividades recursos plazos riesgos oportunidades asociadas a la operación y mantenimiento de la planta en lo táctico estándares del sistema de gestión de activos estrategia de mantenimiento aquí ya nos van a vamos a definir cuáles van a ser los tipos de mantenimiento a utilizar en la organización porque vamos a definir mediante esta estrategia cuáles van a ser los tipos que van a tener cada uno de nuestro activo esto es lo en lo táctico y en lo operativo en lo operativo están los procedimientos procedimientos instructivos de operación y mantenimiento aquí está lo que hay que hacer aquí está la operación aquí está la ejecución ¿ya? se definen las actividades y procedimientos asociados a la operación mantenimiento seguro y eficiente de los sistemas de activos eh instructivos manuales de los activos físicos aquí en los manuales de los de los de los de los de los equipo ¿ya? nos van a entregar la información técnica definida por los fabricantes ¿ya? y esto es totalmente operativo ¿ya? no es no es un documento ¿ya? que corresponda a algo estratégico ¿ya? esto es totalmente operativo planos y esquemas de plan información referente a los planos dibujos esquemas diagramas cada una de ellas enfocada en los equipos de la organización normas y estándares definen los estándares y normas nacionales internacionales aplicables a las diversas actividades de operación mantenimiento seguridad higiene ¿no? son normas que son propias de de la operación informes y reportes de mantenimiento proporcionan los informes reportes entregables asociados a los trabajos de actividades de operación y mantenimiento ¿no? entonces esos son los tres niveles y en esos tres niveles se manejan diferentes documentaciones ¿ya? esto es lo que muchas veces se hace partiendo en en un en un proceso de gestión documental tenemos que estructurarlo de alguna manera ¿ya? y aquí tenemos una una de las opciones ¿ya? con la gestión de activos ¿ya? involucra ¿ya? en sí a la gestión de mantenimiento ¿ya? y lo describe en más de alguna ocasión en la misma ISO ¿ya? se define la estrategia de mantenimiento de los activos como el establecimiento de las actividades orientadas a prevenir o eliminar las causas que originan los modos de fallo recuerden los modos de fallo son los las fallas potenciales y esas fallas potenciales pueden llevar a una falla funcional del equipo ¿ya? se deben determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso entonces cuando estemos ya revisando el RCM el RCM se encarga mucho de todo esto se enfoca mucho entonces lo primero que va a describir va a decir bueno lo primero que tiene que indicar usted obviamente el el activo el activo ¿ya? o un subsistema del activo la experiencia del sistema que vamos a analizar una rotopala un molino una máquina inyectora un camión de alto tonelaje un torno cnc lo que fuese nuestro activo aquí vamos a buscar la función principal y la función describe lo que hace o lo que desea que usted haga el equipo ¿ya? ahí el el en el RCM se enfoca mucho en el contexto operacional donde está inmerso su equipo porque quizá el equipo tiene un una capacidad una capacidad de cien unidades por minuto pero usted en su planta lo tiene en un proceso ¿ya? que por más que su su equipo pueda generar cien unidades por minuto su proceso ¿ya? la capacidad de su proceso es de sesenta unidades por minuto ¿por qué? porque su equipo no está solo en la vida no trabaja solo necesita que lo alimenten y él entrega su producto a otro equipo y con la unión de todo esto genera un proceso que pueden estar en serie que pueden estar en paralelo etcétera puede estar fraccionado por ende la función principal de ese equipo no va a ser las cien unidades por minuto va a ser las sesenta unidades por minuto porque esto va a ser imposible si no su equipo siempre va a decir que tiene una falla porque nunca va a llegar a las cien unidades por minuto hay que considerar eso considerar el contexto operacional posteriormente al contexto operacional que nos va a dar la función principal ahí no me quiero detener en eso ahora pero ahí vamos a verificar cómo se desarrolla la función principal luego buscamos la falla 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 fun fun cion ¿ya? y en la falla funcional describimos entonces dos tipos de falla funcional ¿ya? una total que es la incapacidad absoluta de generar unidades por minuto total y una parcial y la parcial indica que el equipo sigue funcionando pero no es capaz de generar las 60 unidades por minuto sino que 40 unidades por minuto ojo si genera las 60 unidades por minuto el equipo no tiene falla porque en nuestro contexto lo estamos utilizando con 60 unidades por minuto máximo ¿ya? siendo que él puede generar 100 pero por tema de que compramos una máquina sobredimensionada ¿ya? pero insisto acá una parcial por ejemplo el equipo funciona pero no llega a la capacidad no llega a la temperatura no alcanza las presiones ¿ya? no alcanza las toneladas no alcanza las velocidades etcétera esas son fallas parcial y por ende las fallas parciales nos van a generar modos de fallas parciales y las fallas funcionales totales nos van a generar modos de fallos parciales entonces aquí podemos tener por ejemplo uno punto a no a ver uno punto uno este es el primer modo modo falla pero también tengo un uno punto dos que es un modo de falla y un uno punto tres que es un modo de falla pero tengo un 2.1 que es un modo de falla un 2.2 que es un modo modo de falla y un 3.2 punto 3 es otro modo de falla cada modo de falla insisto cada modo de fallo cada modo de fallo va a ser la causa origen que generó esa falla funcional que no siempre tengo que pensar que se ha dado algunos modos de falla que recuerde que son fallas potenciales pero aquí tenemos que poner a pensar de qué otras maneras podría fallar mi equipo entonces aquí por ejemplo podría ser una falla en una batería rotura del rotor ¿Puede ser por agente externo? ¿También? también siempre cuando entre dentro del contexto que nosotros describimos entonces estos modos de falla por ejemplo la fractura de un eje la fractura de un rodamiento la rotura de una correa la fractura de un impulsor etcétera son modos de fallo que detienen al equipo detienen detienen al equipo falla en la operación pero también tenemos modos de fallo que pueden generar no la detención del equipo sino que una un problema que va a estar asociado más que nada a la a que el equipo no va a funcionar a su 100% por ejemplo un filtro obstruido un rodamiento atascado una manguera apretada estrangulada una bujía con sulfatación todas todas esas todos esos son modos de fallo generan en sí una disminución de la eficiencia que puede tener su equipo insisto profe dígame entonces de un fallo parcial puede pasar a un fallo total es más si no nos preocupamos de una falla parcial esa falla parcial con el tiempo se va a transformar en una falla total y puede llegar a ser una falla catastrófica ok no sé totalmente de acuerdo con lo que preguntó su compañero y creo que fue don Pablo ocurre eso una falla parcial puede pasar a una falla funcional total y es es más nosotros nuestros planes de mantenimiento preventivo o más que nada proactivo que nos dice el RCM el RCM dice usted preocúpese de estos modos de fallo y genere tareas para estos modos de fallo para que para que no se vaya a generar una falla total una falla funcional total una falla funcional parcial y aquí es donde lo dice se debe determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso porque como vas a tener un gran listado de modos de fallo también tengo que aplicar un procedimiento de jerarquización de los modos de fallo no solamente vamos a generar un procedimiento de jerarquización de los equipos críticos sino que también de los modos de fallo no puedo pensar en que me voy a llenar de modos de fallo tengo que darle también preferencia a los que van a tener una mayor probabilidad de ocurrencia y cuál va a ser de todo esto lo que van a tener mayor impacto entonces por ejemplo ahí podemos trabajar por el número de prioridad de riesgo ojo que antes de llegar a eso a la elaboración de los de los planes después se ve el efecto ya se ve la consecuencia hay una hay un diagrama de decisión que nos ayuda a tomar la decisión de qué tarea apropiada para cada modo de fallo entonces es un trabajo arduo y después tengo que desarrollar la actividad propiamente tal para cada modo de fallo en donde nos van a pedir nos van a pedir no sólo no sólo el nombre de la actividad sino que el procedimiento don Israel don Israel disculpe profe se me activó el audio ah no sé que tenía una pregunta entonces cuando nosotros desarrollemos ese 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 proyecto de título ojo que nosotros acá en esta asignatura vamos a generar también una actividad de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad y ahí yo les voy a pedir entonces que se hagan cargo de de esas temáticas involucrando involucrando entonces el 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 no solamente los grandes títulos porque insisto hay muchos trabajos de títulos que con los profesores quedan así como oye pero vamos a tener que rechazar este este muchacho porque lo que nos entrega como el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad fue todo el proceso lo hizo muy bien pero cuando tuvo que llegar a la parte más técnica no lo desarrolló bien y ustedes son profesionales integrales que tienen que reconocer toda la parte de gestión ingeniería económica pero también técnica entonces la parte técnica no indicaron el procedimiento de su actividad de mantenimiento no indicaron qué herramientas hay que utilizar no indican los insumos no se no se indicó nada solamente dijeron estas son las actividades pero nosotros no somos adivinos y usted tiene que generar esa actividad con un fin asociado a qué es lo que va a desarrollar en el equipo entonces es una larga tarea y por lo mismo nosotros le pedimos que en su trabajo de título elija un equipo de toda la cantidad de equipos que tiene su empresa y si su equipo es muy grande y eso ya va con la conversación que va a tener con su profesor guía si el equipo es muy robusto muy grande quizá optar por el plan de mantenimiento central de la confiabilidad a los sistemas críticos que tiene el equipo no al equipo completo sino que a un sistema crítico profe dígame así como solamente como modo de aporte yo cuando hice mi trabajo en título igual el equipo era súper grande y lo centré solamente en lo que era el lubricante en la contaminación los efectos que causaban la contaminación del lubricante y los posibles modos de fallo producto de la contaminación es lo mismo perfecto y por ejemplo ¿cuáles modos de fallo se podían manifestar si había presencia de hierro o de cobre en el liquidirá óleo hay como ejemplo de centrarse a lo mejor en un sistema de todo algo completo perfecto y que quede bien completito que no quede nada ningún detalle que se hable de los costos que se hable ya de de cómo se va a gestionar ese ese mantenimiento predictivo que está llevando a cabo creo que fue Víctor el que comentó esto entonces es importante que 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 si el el si su profesor guía no se lo dice ya usted igual va a tener que decir pero yo he visto otros trabajos y veo que no voy al nivel de de otros trabajos que he visto más usted se le va a pedir un delta más entonces tiene que involucrar más cosas no solamente lo técnico y si va a involucrar lo técnico que tiene que ir tiene que involucrarlo bien entonces ahí Víctor tendría que también hacer el análisis de los costos de cómo esto va a afectar y va va a hacer una implicancia en todo lo que es la gestión eso es eso es importante la mantención debe hacer y ojo que muchas veces antes que se me vaya esta idea muchas veces como esta asignatura estuvo en el cuarto semestre y el próximo semestre usted se va a encontrar con asignaturas donde le van a enseñar a la programación asignaturas que le van a enseñar de web asignaturas que después le van a hacer de RCM de el análisis de costo del ciclo de vida de un activo en donde usted se cada vez más se va involucrando en otro aspecto que después en el trabajo de título se le olvida esta parte y queda coja esta parte entonces no se olvide de la gestión activo no se olvide de la gestión de mantenimiento indíquenos por último de decir mira con esto con este trabajo se puede fortalecer para la obtención de una norma en este artículo y en este artículo en el 6 punto en el 6 que es planificación y puede estar también con el proceso de mejora contiva que el punto 8 de la gestión de activos y ahí también usted indica este trabajo no es para certificar a la empresa pero un gran paso que va a dar eso no se le olvide por favor porque se puede quedar en su memoria y después se le va a olvidar la mantención debe asegurar la eliminación de los puntos críticos de cada activo teniendo presente los costos desempeño y el riesgo esta mantención debe respetar siempre la seguridad y el medio ambiente yo siempre les digo siempre les digo que cuando desarrollen el objetivo a mis alumnos por ejemplo siempre les pido que en el objetivo general cuando ellos puedan hacer un plan de mantenimiento indiquen que lo que van a entregar que va a ser la evidencia entonces tienen que usar un objetivo que sea evidenciable la evidencia que sea que van a entregar fichas de mantenimiento que que van a estar en base a lo que es la seguridad la calidad del medio ambiente y que queda escrito entonces después te voy a preguntar ¿cómo usted don Israel me puede afirmar de que cumplió el objetivo general ¿dónde se ve que usted se preocupó en su ficha de la calidad de la seguridad del medio ambiente? acá profe porque después de cada trabajo de mantenimiento que vamos a hacer con este proyecto que yo desarrollé va a haber un checklist de entrega en el checklist se verifican ciertos puntos donde el operador junto con el mantenedor van verificando si el equipo se entregó en buenas condiciones si estaba limpio si alcanzaba la RPM requerida etc. ¿por qué la seguridad? porque también agregamos una pauta que no estaba en la empresa anteriormente esta pauta la hice revisando otras pautas de otra empresa que están más fuertes en el tema de seguridad no fue un cortar pegar porque llevé toda esa información que yo revisé en internet que los profesores me entregaron y lo ajusté a mi empresa lo ajusté a cada actividad no iba a estar poniendo temas de arnés de seguridad si no eran tareas que se necesitaban en arnés de seguridad no iban a hacer trabajo para altura no indiqué temáticas de seguridad en andamio porque en mi caso no voy a utilizar trabajo en andamio pero si revisiones como lo que sugiere CODEL COCOMAC VHP temática o la misma H o la otra hay otra asociación ¿cuál? la IST gracias ahí está exactamente la IST entonces ellos también entregan información se puede buscar ahí no es un cortar pegar pero si es necesario si ustedes lo encuentran bien pueden decir este está enfocado con este con esta fuente de la IST hoy se me olvidó pero ya me acordé mal la IST y pero obviamente basado en nuestro contexto operacional por ende se hace esa bajada al contexto de mi empresa ¿eh? ahí ahí no hay problema y en la parte del medio ambiente por ejemplo cualquier temática asociada a algún desperdicio algún aceite indicar qué se va a hacer con eso y no tiene que quedar obviamente no va a quedar en la ficha pero sí va a tener que quedar en el escrito qué hacer con los elementos contaminantes qué se hace con los filtros el departamento de mantención es el responsable de la planificación y programación de las actividades de mantenimiento entonces todas las actividades que va a entregar tienen que tener planificación y programación ¿eh? la planificación tiene que presupuestar programar y coordinar los planes de mantenimiento ¿eh? deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de vida de los activos ¿cómo podrás pensar? dígame una consulta en el punto de ahí sí aquí lo tengo cuando hablamos de la falla funcional partíamos dividíamos eso en dos grupos en la falla parcial y la falla total ¿cierto? así es ¿y qué pasa o no se consideran cuando tenemos síntomas síntomas que son antes de la falla parcial o de cualquier tipo de falla? los síntomas una muy buena pregunta los síntomas el RCM el RCM lo llama efecto entonces uno va a tener un modo de fallo y va a tener un efecto efecto y va a tener una consecuencia consecuencia el RCM el RCM asocia los síntomas a un efecto síntoma entonces uno describe el efecto lo describe lo escribe lo escribe bien completo y pone esto es un exceso de vibración el efecto es un ruido normal con la finalidad de que en los procesos de de inspección ya de la misma operación que el mismo operador nos podría decir oye ¿sabes qué? claro gracias a eso nosotros vamos a poder detener ese modo de fallo antes que vaya a generar esa falla parcial o esa falla es el atrás delante entonces exactamente exactamente una muy buena pregunta profe ¿qué dice antes? ah ¿qué decía ahí? antes del del efecto ¿cómo? ¿cómo? lo dice modo de fallo efecto y después ¿qué dice? ah consecuencia que la consecuencia está asociado a la temática medioambiental seguridad en sí el impacto económico que va a traer este modo de fallo no lo dice al tiro de hartas vueltas pero el el impacto económico que podría traer cada modo de fallo ¿no? lo lleva por la parte de de seguridad impacto en la producción medioambiente pero como que trata de decir oye da da los valores la consecuencia para la empresa si es que se va a mantener o no va a ser esto si este modo de fallo involucra mucho costo déjalo como uno un modo de fallo crítico de nada los objetivos indicadores de la gestión de activos como para hacer un poquito de de algunos ejemplos nosotros vamos a tener desde los objetivos corporativos que estaban arriba después van a pasar por los planes estratégicos de gestión de activos luego los planes de gestión de activos y esos planes de gestión de activos van a tener objetivos ¿no? aquí hay varias columnas que no están que son propias de lo que acabo de decir hasta la política está ahí en algunas columnas que que no describí ¿no? pero ¿para qué? para que entender de que un objetivo por ejemplo lograr un mejor lugar para trabajar tiene que tener un indicador y tiene que tener una meta ¿no? ahí ustedes pueden encontrar en esta página las mejores empresas para trabajar en Chile ¿no? que se hacen un ranking ahí esto está del 2019 pero si usted ingresa yo creo que no lo he visto no lo he revisado pero a lo mejor aparece para para o por último corta hasta aquí y aquí ve para el 2020 no sé si se hizo esa medición debido a que está en pandemia yo creo que sí no se lo podría asegurar ¿no? lograr un lugar seguro y libre de enfermedades profesionales con sus indicadores ¿no? sería ilógico que una empresa pusiese como fatalidad 8 ¿no? por más que el año pasado tuvo 10 no puede quizá accidente accidentes accidentes puede poner 10 ¿me da en un momento? ahora sí quizás en accidentes podrían poner 8 10 no sé pero pero en fatalidades sería muy poco motivador ¿no? para los trabajadores que aquí vieran que una meta sea 8 la empresa tiene que hacer lo imposible para que esto sea siempre cero certificar en la 8 18.000 pero ya pensando en el cambio porque también se va a establecer tal como ocurrió con la PAS 55 la 8 18.001 también va a pasar a un estandarizo que va a ser la 45.001 ¿no? lograr la sustentabilidad ambiental ¿no? y cada uno de estos objetivos va a ayudar a lograr este objetivo corporativo que era obviamente aumentar en mantener el grado de inversión ¿no? en el logro de la sustentabilidad tenemos como indicador la certificación en la ISO 14.001 y la meta es certificarse ¿no? en esta ISO que su actualización fue en 2015 otro objetivo es el crecimiento de dividendo un objetivo de gestión de activos es gestión eficiente de la disponibilidad de planta ¿no? un indicador va a ser la disponibilidad operacional no la disponibilidad en seco porque la disponibilidad así seca habla de la proporción del tiempo en que su equipo estuvo disponible y una empresa o cualquier organización puede tener su equipo disponible pero no operando ¿ah? ¿qué significa eso profe? si quiero no pero es que la disponibilidad me habla de que el equipo está disponible ahora usted verá si lo va a mandar a hacer un mantenimiento preventivo o lo va a poner a trabajar o está ahí en stand-by eso es la disponibilidad aquí estamos hablando de la disponibilidad operacional en la operación y aquí queremos aumentar en un porciento más la disponibilidad operacional de la planta con respecto al año anterior ¿ah? aquí me faltó una idea eh es muy alto es muy bajo veamos en qué nivel estamos hoy en día es bueno también saber dónde estamos porque si la disponibilidad del año pasado eh la disponibilidad de planta fue de noventa y ocho por ciento difícilmente vamos a llegar a noventa y nueve por ciento ese salto es muy fuerte ¿ah? ahora si estoy en un ochenta y dos por ciento y voy a crear un ochenta y tres por ciento estamos bien se puede cumplir ¿no? estamos en un quince y queremos llegar a un dieciséis por ciento de disponibilidad operacional eh creo que es muy bajo lo lo que usted está proponiendo ¿ah? donde no no hay un un valor un numerito mágico ¿ah? eh otro objetivo de la gestión de activos ¿ah? eh está asociado a la gestión eficiente de los budgets de confiabilidad de planta y el indicador es la confiabilidad hay que mantener o mejorar la confiabilidad del sistema ¿ah? y eso se mejora aumentando eh el MTBF que es el tiempo entre fallas que el equipo me dure más tiempo sin fallar ¿ah? no está asociado al tiempo que acoto eh la reparación la confiabilidad está asociado al tiempo entre fallas ¿ya? eso lo vamos a ver ¿ah? en su momento nos vamos a dar cuenta que la mantenibilidad asocia el MTTR que es el tiempo medio entre reparaciones ¿ah? y la confiabilidad asocia el MTBF que es el tiempo medio entre fallas y la disponibilidad asocia los dos ¿ah? siempre es bueno generar una matriz de riesgo ¿ya? asociado a alguna introducción de alguna nueva implementación de de la implementación de un nuevo equipo ¿ya? la implementación de capacitaciones la elaboración de un nuevo plan de mantenimiento de alguna filosofía de alguna técnica ¿no? entonces acá le indico como un buen proceso para evaluar el riesgo ¿ah? mediante esta matriz entonces vamos a hacer un un tipo de técnica de análisis funcional en donde vamos a tomar la herramienta que queremos implementar ¿ah? por ejemplo una auditoría me traerá riesgo analicémoslo no me va a llevar más de 15 minutos así tampoco es que hagamos un estudio gigantesco no sé pero es conocernos conocer cómo podría afectar esto ¿ah? porque así también conozco cómo es mi en la gestión del cambio que tienen mis trabajadores entonces eh veamos qué herramienta no sé por aquí queremos implementar un FMEC un RCM esa es la herramienta que quiero implementar en mis procesos de mantenimiento analicemos qué tipo de clase de riesgo me podría traer eso ¿ah? podría ser una una falla en diseño una disminución en la confiabilidad ¿ah? porque como voy a implementar nuevas actividades me podrían traer un tema en contra ¿ah? eh si yo voy a hacer un cambio en lo que estoy haciendo existe la posibilidad de que lo que estoy proponiendo no sea efectivo y en vez de traerme mejoras me traiga más tiempo de detenciones ¿ah? pero tengo que hablarlo por último y analizarlo ¿ah? el objetivo de gestión de activos para esto ¿ah? asociado a la gestión del riesgo es mantener esta gestión eficiente de la confiabilidad ¿ah? el el RCM ¿ah? me va a apuntar mucho a mejorar esos indicadores porque me va a querer que mi equipo perdura perdure más tiempo sin fallar ¿por qué? por lo que me indicó delante creo que José me decía profe y un sonido ahora como voy a tener más claro que el sonido de sus espíritus de un modo de fallo voy a prever ese modo de fallo entonces mi equipo no va a fallar porque voy a tener la capacidad de cambiarlo en un tiempo adecuado mediante una mantención preventiva ¿ah? y la mantención preventiva no entra no entra eh como como contabilidad para los tiempos entre fallas ¿ah? eso lo saco ¿ah? porque el equipo no falló ¿ya? la el R la confiabilidad mide cuando el equipo falla ¿no? como queda detenido por una falla ¿ah? eh ¿cuál es el impacto? podríamos tener impacto en la seguridad lo analizamos podríamos tener impacto en el medio ambiente mis nuevas propuestas de mantenimiento no sé con la idea de saber que se pueden generar esa es la idea de que de tener la capacidad de que esto se puede generar y qué hacer si esa es la idea ¿no? porque ¿ah? todavía no hemos ni desarrollado ni una actividad solamente estamos analizando si nos podría traer ¿ya? algún riesgo estos nuevos esta nueva metodología de mantenimiento entonces como me dice mira te puede traer impacto en la seguridad en la producción en el medio ambiente en los costos cuando yo esté desarrollando mi trabajo de un nuevo plan siempre esté analizando esto a ver esto ¿me va a traer mayor costo? sí pero aumento por acá los beneficios veo mi balanza ah perfecto los beneficios son mayores que las consecuencias esa es la idea ¿ya? luego eh priorizamos priorizamos los riesgos priorizamos los riesgos ¿ya? asociados a estos mismos modos de fallos como les dije los modos de fallos tenemos que ver la consecuencia y posteriormente también tengo que hacer una priorización ¿cuál modo de fallo es más crítico que otro? ¿ya? la mitigación y la eliminación final de estos riesgos ¿ya? por cada tarea que voy a describir por cada tarea que vamos a desarrollar ¿ya? tengo que planificarla de buena manera y su ejecución obviamente tiene que ser mejor y siempre con una retroalimentación ¿ya? un feedback de lo que se va desarrollando una reportabilidad tener responsables de cada una de estas acciones ¿ya? y un plazo ¿ya? es bueno tener un semáforo de avance de registro de ver cómo se está llevando a cabo y cuatro meses por ejemplo en lo que va a durar su proyecto de trabajo de título como asignatura idealmente que usted parta antes ¿ya? pero por lo mismo lo dejo ahí cuatro meses cuatro meses uno puede levantar un buen trabajo de título asociado a un plan de mantenimiento central la confiabilidad por ejemplo ¿ya? entonces ustedes con el profesor Raimi ya van a empezar a asociar los temas de auditoría ¿ya? y ojo esto esto lo va lo va a desarrollar él es mi PPT igual está esta parte ¿ya? ahí no va a ser muy diferente de lo que él va a mostrar ¿ya? pero yo por mi parte no veo no voy a ver precisamente el proceso de auditoría pero antes de eso yo les voy a presentar una tarea que va a ser la primera tarea que van a tener que desarrollar que es un informe ¿no? que envío dos segundos me di cuenta de algo que esto debería ser para el veinticinco de octubre porque tenemos un feriado en en algún momento ¿ah? eh y estoy buscando que yo había hecho un un calendario había hecho un calendario calendarización no eh clase eh pero aquí tengo un calendario eh estamos veinte veintisiete veintisiete ya el veinticinco es una buena fecha una excelente fecha el veinticinco ¿ya? les voy a mostrar de inmediato la la tarea propiamente tal entonces esta se la voy a subir al 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 aula ¿ya? porque la subí pero para los residenciales y tienen otra fecha ¿ya? y aquí eh para ustedes ¿ya? lo mismo son la misma cantidad de integrantes mínimo cuatro y máximo seis estudiantes por grupo ¿ya? la fecha de entrega del veinticinco de octubre se debe subir al aula en formato pdf es más yo esta tarea se la subo en formato pdf o sea esta esta estructura de la tarea el desarrollo es que seleccione una empresa eh y desarrolle un plan de gestión de activo a la empresa seleccionada ¿ya? eh desarrolle un informe siguiendo la estructura indicada más abajo realice los supuestos necesarios por favor me lo indica si cuando desarrolle un un supuesto ¿ya? porque obviamente no siempre va a poder contar con la información confidencial de su empresa eso igual me va a ayudar para que usted se dé cuenta hasta qué niveles de 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 avance o hasta qué niveles de intervención o niveles de gestión usted podría desarrollar su trabajo de título ¿ya? o por último se va a empezar a preocupar de que cómo hacerlo para llegar un poquito más arriba hasta a lo mejor usted está en estos momentos en un nivel operacional y a lo mejor puede alcanzar un nivel táctico ¿ya? y realmente si puede alcanzar un nivel estratégico ¿ya? ahí se va va midiendo ¿ya? eh la disposición de la hoja para el informe ¿ya? y la estructura del informe cada numerito que aparece aquí ¿ya? eh asocia la cantidad de páginas ¿ya? que podrían ustedes desarrollar como máximo ¿ya? la portada obviamente una el índice objetivos un general un específico me pueden hacer preguntas pero no que les revise su objetivo porque la idea es que ustedes se la jueguen ¿ya? y cuando yo les tenga que revisar les diga mira aquí se equivocaron ¿ya? en ese en ese instante ahora profesor mire en clase usted me puede preguntar profe mire yo tengo acá el objetivo general no me gusta cuando me dicen ¿me puede revisar esto? me gusta que me digan profe mire desarrollamos esto pero creo que me está faltando el para qué no sabemos cómo sacar el para qué porque ya tengo claro el qué y el cómo ahí yo lo puedo ayudar ¿ya? cuando me dicen profe ¿me puede revisar? y me dicen no soy muy no me gusta mucho eso un resumen ejecutivo una introducción ¿ya? una introducción habla mucho de la problemática y la metodología de solución porque algunos se pierden y lo único que se preocupan en la introducción es presentar la empresa ¿ya? y y esa presentación de empresa va a estar acá en el contexto operacional aquí es un pequeño resumen de la empresa pero con más fundamento ¿ya? en la la introducción va la problemática ¿ya? y la problemática idealmente con datos cuantitativos si no los tiene se puede hacer el trabajo con datos cuantitativos sí ¿ya? pero idealmente es que sean datos cuantitativos por la cantidad de fallas que ha tenido su equipo el porcentaje de disponibilidad que ha tenido el último año y cómo ha bajado pueden ahí agregar en los trabajos de títulos no se agregan figuras en la introducción pero acá en este trabajo sí ¿ya? podrían agregar una figura de algún gráfico de cómo ha ido bajando la disponibilidad o o los productos defectuosos que también un producto defectuoso apunta claramente a las actividades de mantenimiento no nos escapamos de eso el perfil del negocio los marcos regulatorios carteras de activos ¿ya? en esta primera etapa de alguna manera hacemos todo un despliegue de la organización ¿ya? el alcance del plan estratégico ¿ya? un marco global un marco global del trabajo asociado a lo de a lo asociado a la gestión de activos que ojo que muchos de ustedes me van a decir profes aquí no hay nada ¿ya? pero indíquenlo háganlo saber no porque indique que son tres páginas tiene que llegar a las tres páginas quizás va a hacerlo en media página es decir así estamos en esta empresa ¿ya? y no es malo ¿ya? elaboración y objetivos de la estrategia de gestión de activos aquí están los requisitos ¿ya? la organización el liderazgo ¿ya? planificación apoyo operación evaluación del desempeño mejora continua el análisis de matriz de objetivos e indicadores de gestión de activos lo que hice recién una pequeña matriz desde los objetivos organizacionales a los objetivos de gestión de activos ¿ya? una matriz de riesgo los análisis de los resultados finales conclusiones ya en eso ¿ya? yo además me gusta dejar este esta evaluación y las ponderaciones que van a tener las calificaciones y también les voy a dejar unos dos trabajos de años anteriores ¿ya? para que tengan ahí un 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 ejemplo ¿ya? ahí tuvieron buenos trabajos así que se los voy a dejar para que lo tomen como ejemplo como ejemplo de aquello ¿ya? como les indiqué se los voy a subir esto en el aula ¿ya? y y en el aula ustedes van a poder subir esta tarea hasta el 25 de octubre las próximas sesiones no tengo ningún problema en aclarar dudas ¿ya? en darle alguna guía le voy a decir también al profesor que que también al profesor Remy Vázquez que también lo apoye y de ser necesario que algún día les dé ahí alguna algún algún día para trabajar y que los pueda separar en en grupo ¿ya? así así trabajan el día martes en en esto después de que terminen la en la tema de auditoría obviamente ¿ya? entonces allí con con Remy también vamos a ir viendo esta temática ¿ya? para que él lo pueda mañana no porque mañana con suerte ustedes se van a organizar como grupo ¿ya? de ahí tienen que seleccionar alguna empresa ¿ya? entonces eh les recomiendo eso en primera instancia ¿ya? como le le indiqué también voy a voy a subir algunos trabajos ya eh anteriores y y si me dan dos segundos de menos segundos y esta parte que ¿sabes?